En la actualidad del mundo empresarial, las organizaciones buscan día a día lograr una mayor competitividad y posicionamiento en los diferentes mercados, en los cuales es de vital importancia tener estrategias que se conviertan en directrices para el comportamiento de estas, pero especialmente para alcanzar las metas propuestas por la dirección. Para desarrollar una estrategia que tenga un alto impacto es necesario conocer la organización y el entorno. Entender que la estrategia es la búsqueda premeditada de un plan de acción que permita generar una ventaja competitiva que lleve a la organización a crecer, posicionarse y llegar a nuevos mercados. La especialización en estrategia gerencial y prospectiva brinda los elementos esenciales para que los profesionales fortalezcan las estrategias empresariales que permitan lograr los objetivos propuestos por la organización, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales como la eficiencia en el logro de dichos objetivos, las capacidades que tiene la organización y la ejecución en un espacio de tiempo adecuado. Acércate a la UPB y pregunta por la especialización en estrategia gerencial y prospectiva. Acércate y conoce la experiencia de ser UPB.